Bueno, hoy está en el aire el enfado de Jesús Posada, oye, el presidente del Congreso, ese hombre que se parece a Fernando Romay, que se ha escapado, se le ha escapado un taco, igual es Fernando Romay y no lo sabemos, ¿eh? Pero vamos, hoy se le ha escapado a este señor de la foto un taco intentando poner orden en el Congreso. Vean. Mi respeto a las víctimas de la guerra civil, de las dictaduras y de todas las dictaduras... Parece mentira que no puedan escuchar, esperen ustedes que termine, y luego hagan exclamaciones, coño. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Sabe? Y luego a coger un balón y se ha ido, se ha ido. Se ha ido jugando. Bueno, pues... Con lo elegante que suele ser ese caballero, aquí ha bajado un poco el tono, ha pasado de Jesús Posada a Jesús Motel de carretera, pero bueno, esto es España. Amigos, un país en el que no sabes dónde está el límite entre el Congreso y mujeres y hombres y viceversa. Moderar el Congreso es muy estresante, debe ser estresante, es peor que ser profesor de instituto, porque aquí en vez de 30 alumnos tienes 350, y la mayoría repetidores, y nerviosos, porque está a punto de cerrar el bar de abajo con los cubatas baratos, claro. Así no me está ya que Posada a Piedra a los nervios. Tú metes a Buda, a Buda, ¿eh?, meditando en un escaño, y en dos minutos te pide un tranquimacín. Sí, hombre, esperen que termine el Nirvana, ¡coño! ¿Es este Buda, eh? Bueno, también están en el aire las búsquedas de Google. Como cada año, Google publica la lista de lo más buscado durante 2013. Tengo un equipo gracioso. Tenía un equipo gracioso. Lo más buscado del 2013, según Google, bueno, ellos no dicen que es el porno, porque queda mal, ¿no? Lo más buscado, primero porno, segundo kleenex, y ya tercero... Si dejas eso al lado... No, en serio, personajes internacionales más buscados. Miley Cyrus, ¿cómo no? Miley Cyrus. Quiero hacer obras en casa. ¡Que venga Miley Cyrus! No, 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 no. Bueno, es curioso porque además de ser la más buscada, podría ser también la más buscona, pero eso lo dejo ahí. Y el personaje nacional más buscado ha sido Pablo Alborán. Ah, un hombre que tiene apellido ya con la factura incluida. Tengo, sí, tu apellido y también tienes el Alborán. Lo dejo. Bueno, este vídeo creo que pasaré un miércoles hasta. Y también... También están en el aire los lotes de Navidad. Cuidado, ahí vamos a parar un momento. Estos días se empiezan a ver a algunos afortunados. Te hablo de una minoría que le han dado un lote de Navidad. Madre mía, iban así, ¿sabes? Para que no se lo roben. Los ves con el cuello levantado. Rápido, rápido, escóndelo, tápalo, tápalo. El lote de Navidad hacía una ilusión cuando te lo daban. Madre mía. Luego llegabas a casa con una alegría. Familia, familia, traigo el lote de Navidad. Y tu madre te decía, si eres soltero, hombre, si eres soltero. Bueno, pero a ti te hacía ilusión eso, ¿no? Entonces abrías la caja, a ver qué hay, a ver qué hay, siempre albergando esa esperanza. Y bueno, abrías la caja, empezabas a sacar esa pajita que ponen para proteger. Coño, cuánta pajita. Uy, estarán protegiendo algo muy valioso. Se han puesto tanta pajita. Pajita, pajita, pajita. Eso te traía recuerdos. Pajitas, pajitas, pajitas. Pero ya al final... No, no, no. Sí. Había gente que solo para Navidad se compraba una cabra, la ponía al lado, y le iba dando la pajita a la cabra. Y alimentaba a la cabra. Bueno, en fin, así nació la legión. Pero bueno, el caso es que... No quiero ir por ahí. Y cuando yo acababas de sacar toda la pajita, y llegabas al fondo de la caja, decías, hombre, jamón no puede haber, porque no hay un... O es un jamón pequeño, en lugar de cinco Jotas va a llevar un H intercalada. Pero no había maneras, no había trazas de Japón. Y mirabas al fondo de la caja, hola, hola, fondo de la caja, ¿hay algún chorizo? Que te respondía alguien, estás en España, vaya pregunta. No, eres un chorizo ibérico, y decían, no, soy la lata de espárragos, que soy una cachonda. Bueno, y siempre hay una lata de espárragos, siempre está. Oye, qué fidelidad y qué regularidad la lata de espárragos, ¿eh? En momentos jodidos, en momentos buenos, ahí están, craca, alineados, ta, 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 ta. Como balas. Luego cuando vas al baño te acuerdas también, ¿eh? Bueno, en fin, no quiero tocar ese tema. O sí, ya lo he tocado. Pero ahora, ahora con la crisis hay que ir con cuidado, porque te pueden dar una lata de espárragos caducada. Cuidado, yo solo digo que los fenicios ya envasaban mil años antes de Cristo, ¿eh? No te extrañe ver alguna lata, joder, en un ánfora, en un ánfora. Hay que vigilar con la crisis los productos de la cesta. Tienen más peligro que el rey haciendo capoeira, ¿eh? Tú, sí, sí, tú, no, no, a ver. Ahora lo he visualizado por un momento y he visto a ese hombro. ¿Cómo lo levantamos, Dios? Y viene Miley Cyrus, ya voy yo. Miley Cyrus, el rey, vale, para, está allá. ¿Estamos locos o qué? Te puedes encontrar en una caja de Navidad un vino, que si está ahí es por algo también, caro no es. Muy bueno tampoco será. Normalmente es espumoso y dices, hostia, ¿es espumoso o se ha hecho espumoso? Ha envejecido no en barricas, sino en cartón. ¿Cómo ha ido la cosa? Hay gente que lo pone en el lavabo como jabón de manos. Y ahí tú ya te quedas tranquilo, ¿sabes? Y, coño, pues eso, dices, vinoterapia. Y el turrón, el turrón, el turrón a veces lo ponen siempre duro, eso sí, duro, pero duro, duro, ¿eh? Que hay gente que se lo pone como chaleco antibalas, ¿sabes? Solo hay una dentadura en España capaz de morder el turrón de un lote de Navidad sin resentirse. Eso es así, eso es así, eso es así. Ya lo sé, ya sé. Ya sé que ahora me estáis odiando, que llevabais un ratito que no teníais la canción en la cabeza. Lo siento mucho, ya ha venido el Andreo a joder la noche. Pues nada, te vas a ir a dormir con eso. Y la caballi... En fin, la crisis está cargando los lotes. En la empresa de un amigo mío, este año el jefe les ha dado un morreo a todos. Dice, ¿queríais lote? Toma lote. Un tío gordo como asqueroso, ¿sabes? Lo han denunciado. Por esto también. Y nada, hoy tenemos un programa hedonista. Vamos a hablar de sexo, pero sexo como no se ha hablado nunca en televisión. Y mira que se ha hablado en televisión de sexo. Solo digo eso. Pero párate, las parejas están sexo, sexo, ¿de qué me suena eso? Hoy tenemos a Pérez Tupiñá, un divulgador científico, un buen escritor, con un libro que habla de sexo. Y ha venido también con su propio sexo, ¿no? Pérez, tú has traído tu sexo también, ¿no? Sí, sí, lo he traído conmigo. Dos, de hecho. ¿Has traído dos sexos? Hostia, esto ya me preocupa un poco, ¿vale? Que sepas que te vamos a someter a un tercer grado. También David de Jorge, Berto Chicote, mucha más gente. Vamos a publicidad y volvemos en un momento. En el aire, ven.